La consigna es no los liberen y es un pedido directo al poder político y también a la justicia para que no liberen a la cantidad de presos que algunos ya están liberados y hay proyectos de liberarlos en las próximas semanas. La excusa es el hacinamiento y el tema del coronavirus adentro de las cárceles. Pero imagínense la situación. Asesinos, algunos de ellos feroces. Violadores, algunos de ellos reincidentes. Un caso testigo de lo que ha pasado en los últimos días. El caso de una víctima que se enteró, no por los canales por donde tendría que haberse enterado, se enteró que su violador que estaba preso está libre. ¿Y saben dónde está viviendo? A pocas cuadras del lugar donde vive ella. O sea, lo tiene allí a su violador que debería estar preso, lo tiene cerquita de su casa. El intendente de San Miguel hoy dijo, en mi distrito liberaron a 20 presos que estaban por abuso sexual, por estafas y por secuestros extorsivos. El caso que fuimos a ver hoy ocurrió en Almirante Brown, en Bursaco. Puntualmente, una nena de 12 años fue violada por su vecino. ¿Qué hizo el 4 de abril? El juez Víctor Violini y la Cámara de Casación le dio la prisión domiciliaria a ese abusador. ¿Para qué? Para que vuelva a vivir al mismo barrio que la víctima. Y un detalle, nunca le avisaron ni a la víctima, ni a su abogado, ni a su familia. Y además, no hay ninguna manera de controlarlo. No hay tovillera, no hay policía de custodia en su casa. Con lo cual, esta prisión domiciliaria de un violador, reitero, ¿no? De una persona que cometió un delito menor, pone en riesgo nuevamente a la víctima, revictimiza a su familia y ya ha habido incidentes. Juan Carlos, ¿qué fue lo que le pasó a tu hermana? Abusaron de ella. ¿Dónde? Al lado de mi casa, mi vecino. ¿Había al lado? Acá al lado, sí, al lado de mi casa. ¿Y cómo ocurrió? ¿Fue en algún tipo de incendio? Fue en el cumpleaños del nieto, del abusador. Fue en el cumpleaños tranquilo, éramos amigos de toda la vida. Lo mandé con la mejor onda, lo mandé al lado. Ese día no me dijo nada la nena. ¿Tu hermana que tiene 13 años? 13 años, sí, tal cual. ¿Ella ha ido al cumpleaños del vecino? Sí, sí. Terminó todo, se fueron adentro y la nena no me había dicho nada. Del colegio, la llaman a mi señora que la nena tenía problemas. Que lloraba y todas esas cosas. Y cuando vino a mi casa le preguntaba qué le ha pasado. Y dijo que el hombre de al lado la había manoseado, que la había tocado. Y yo ahí pedí hablar con mi hermana. La llamé a mi hermana, solo en la habitación le pregunté qué era lo que le había pasado. Y me dijo que sí, que la había tapado la boca, la metió para adentro y abusó de ella. ¿Y lo pudieron detener al violador en ese momento? No, no, estuvo prófugo seis meses. ¿Seis meses? ¿Capá? Seis meses. Seis meses. ¿Y cómo lo agarraron? Lo agarraron por mi familia, porque nosotros lo movimos. Ellos en dos meses hicieron el paredón, pusieron una cámara, hicieron un laberinto en la casa como para esconderlo ahí. ¿Y cómo lo descubrieron ustedes que estaban ahí? Porque tosió y uno de mis hermanos lo había visto. Se trepó en el paredón en la medianera y lo vio. ¿Y así lograron que el violador de tu hermana estuviera preso? Estuviera preso, porque la fiscal no hizo nada. Después de que lo detuvieron se habló de que la fiscal pedía ocho años de cárcel para él. Sí, sí. Sí, pero no se cumplió nada de eso. ¿No se llegó a una colina? No, nada, nada. ¿Y qué fue lo que pasó ahora con él? Y lo alargaron sin decirnos nada, porque no le dijeron nada. En ningún momento me dijeron a mí que el violador de mi hermana había salido de estar preso. Estuvo siete meses, gracias al juez Violini. ¿Por qué? ¿El juez Violini le dio ahora la libertad? Le dio la libertad. En esta calle, a solo diez minutos del lugar donde violó a una vecina de doce años, está viviendo ahora Pedro Olmos, el violador al que le dieron una prisión domiciliaria insólita. Viendo la causa es que nos enteramos que habían procedido a liberarlo. Y bueno, nadie nos dio aviso que lo habían liberado. A pesar de que es una recomendación específica de los fallos de casación previos a este, dar aviso a la víctima de cualquier tipo de delito, pero específicamente en estos delitos que tienen tanta gravedad como los delitos sexuales. Y siento impotencia, bronca, todo junto. Porque no es solamente eso, es que los hijos nos atacan, tenemos problemas, y vinieron con armas apuntándome a la cabeza. ¿Los hijos del violador? Sí, nieto. ¿Los nietos del violador que iban a amenazar? Sí, nietos, sí.